Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a un futurista y visionario, Peter Dejavandis, confundador de la Singularity University en Silicon Valley. Y bueno, lo de hoy es más que un highlight, una reflexión sobre todo lo que habló ayer. El ser humano, durante toda la historia, ha pensado de forma lineal y local. ¿Esto qué significa? Que en los últimos años, y no hablo de los últimos 5 años, 15 años, no, en los últimos 50 años, no ha habido grandes cambios en la sociedad, no ha habido grandes cambios en las herramientas que usamos día a día, no ha habido grandes cambios en la comida que comemos todos los días, o incluso en los lugares donde vivimos. ¿Qué pasa? Que existen actualmente tecnologías exponenciales, tecnologías que están haciendo que todo avance gracias a factores como el AIR, el VIAR, la impresión 3D, la inteligencia artificial. Pero nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos pensando linealmente, 1, 2, 3, 4. Esto ya no es así. Las empresas, los políticos, la sociedad, se sienten atrapadas por esta exponencialidad, no saben cómo tratarla y no saben cómo adaptarla a sus vidas y o tienen miedo o lo ignoran totalmente. Las empresas tienen miedo de la nueva competencia, los políticos no abrazan esta nueva economía digital y la adaptan tanto a la educación como a nuevas leyes. Y el individuo tiene miedo, tiene miedo de qué es esto de los robots, qué es esto de los avatars, qué es esto de la teletransportación. Sin embargo, pensar de manera exponencial nos va a ayudar a que esta transición, este ritmo rápido y acelerado sea mejor y demos la bienvenida al futuro con muchísima más seguridad. Gracias. Gracias.